hola amigos buenas a todos aquí les estoy enseñando los tríos que acaban de nacer les acabo de echar un poquito de espirulina y les eche también un poquito de micro gusano de avena si se fijan bien pueden ver hasta los pequeños micro gusanos de la avena moviéndose y por ahí ven los pequeños tríos también dando vueltas y alimentándose prácticamente lo que tienen es un día están acabaditos de eclosionar y decidí echarle aparte de espirulina micro gusano de avena porque los tríos anteriores le eche micro gusano de avena y les encanta se desesperan por comerlo como ven cuando nacen apenas son punticos blancos son muy pequeñitos pero ya están ahí alimentándose sin duda les encanta el micro gusano de avena lo prefieren mejor que la espirulina le di bastante zoom a la cámara y vaya ahí se pueden ver hasta los microgusanos aquí eché como unos 15 huevitos de trios y yo creo que han explosionado por lo menos la mayoría porque se ven bastantes trillos por aquí dando vuelta ahí los ven comiendo de los microgusanos y de la espirulina que le eché también bueno los trillos más grandecitos como están bueno para poder ver los trillos más grandecitos voy a tener que poner la luz para aquí déjame tapar para que no vuelvan a venir los animales a intentar comerse los trillos tenemos esta malla reponemos esta otra y ahora aquí arriba vamos a poner la la luz y vamos a ver a los trillos los tres que quedaron por donde andan por aquí están este sería el día 8 de los trillos más grandes y bueno el primer día de los de los huevitos que puse a explosionar a ver si quieren bajar un poquito para verlos mejor porque ahora están nadando por la superficie del acuario vamos a ver entonces lo que quiero hacer es esto como los trillos duran más o menos tres meses de vida cuando más a veces duran menos quiero ir eclosionando otros huevitos cuando estén más grandecitos los voy soltando aquí y tratar de hacer dos o tres generaciones para que hayan trillos durante todo el verano o por lo menos la mayor parte del verano y ya después que se reproduzcan aquí cuando se acabe el verano sacarle el agua a este recipiente poner a secar toda esa grava luego se esnirla en un colador que tenga unos hoyitos finitos para que los huevitos que son bien pequeñitos vayan cayendo abajo junto con la grava más finita y la grava más gruesa se va a quedar y así vamos a recuperar los huevitos y vamos a guardarlos ya bien y el año que viene el siguiente verano cuando se acabe el frío entonces empezar otra vez el proyecto de los trillos pero ya no con huevitos comprados sino con con los descendientes que dejen estos animalitos para completar el ciclo aquí están los trillos hay Daphnia hay Larvas de mosquitos caracoles hay una microfauna aquí más o menos una recreación de lo que se puede encontrar en un charco normalmente pequeños invertebrados Daphnia mosquitos caracoles y bueno no les robo más tiempo ya pueden tener una idea de cómo va la cosa aquí con los con los animalitos estos con los triops ya los tres que quedaron ya están en su octavo día van creciendo y ya los nuevos los huevitos que pusimos que vieron en el vídeo anterior pues ya eclosionaron y ya están alimentándose entonces nos despedimos se desaparecieron ok ahora sí nos despedimos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau